La regidora de Guadalupe, Petra García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Cabildo, mencionó que son más de 10.000 los pobladores del municipio que viven en pobreza extrema y alimentaria. Sería ellos a los que se dirigirían los recursos del Programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Claro que sí, yo creo que, como lo habíamos dicho ya meses anteriores, iniciamos trabajando en donde no somos ajenos a las necesidades reales de la gente, no es meramente un simple, o que a alguien se le ocurrió hacer la Cruzada contra el Hambre, sí, en Guadalupe llega y llega yo creo que con mucho apego, debe de ser bien ejercido este recurso, como ya lo anunció el gobernador, él da un recurso, viene a través del Nacional otro y pues eso va a fortalecer mucho a la clase que menos tiene, que es por la que cada día a día nosotros luchamos. No, no, de hecho iniciamos ahorita, hoy, es el banderazo, vendrán ya las propuestas, vendrán ya las formas, las reglas de operación, sí, para implementarlo y sabemos que es donde más se necesite, como son las comunidades de gente con pobreza extrema, que es La Luz, entre otras, por acá, estos lados. El dato que tenemos, el último que tengo yo registrado, son poco más de 10.000 y están entre las comunidades más lejanas, que son todas las que están de las lomas de Casa Blanca, de aquellos lados. Por supuesto que sí, desde la comisión, que encabezo, que es promoción al desarrollo social y yo creo que es responsabilidad de todo el Cabildo sacar ese trabajo, puesto que nunca antes se había mencionado, nunca antes había llegado. Por supuesto que estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos conjuntamente desde el municipio para que el gobierno del Estado y el nacional, pues, este, seamos ahí corresponsables de todo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.